Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día, y esta semana pues amanecimos con unos abominables mensajes propalados por el gobierno a través de distintos medios de comunicación, mensajes que por supuesto nos están costando una millonada, en los cuales trata de infundir miedo en la población por el tema de COVID y en realidad sobredimensionando un fenómeno de estas personas que no están cumpliendo con las normas que establece el gobierno para el tema del manejo del COVID, que realmente es una minoría. La gran mayoría en el país cumple las normas, anda con mascarillas, no asiste a reuniones. Son pequeñísimas la cantidad de población que realmente rompe estas reglas. Pero tratando de justificar la ineficacia, la ineficiencia de este gobierno en el manejo de la pandemia, trata de infundir terror en la población a través de los mensajes. Uno de los mensajes realmente es atroz, propio de una dictadura tan fuerte, de una barbarie tan tremenda como la de Pol Pot en Camboya, como la de Hitler a través de sus campos de concentración. No sé en qué cabeza puede imaginar fidearse una campaña de este tipo. Y me refiero a ese mensaje en el cual señala que los niños al visitar a sus abuelos deben preguntarle dónde deben tirar sus cenizas. Por favor, ¿en qué estamos? Esto es sencillamente patológico lo que están haciendo. No saben el impacto que puede tener en los niños un mensaje como este. Imagínense que un niño haya visitado a sus abuelos y fallece por COVID el abuelo. La culpa que va a tener ese pequeño durante todo el resto de su vida por este tipo de mensajes que tratan con una cobardía impresionante de trasladar las responsabilidades de la deficiencia del gobierno de manejo COVID hacia no solamente la población en general, sino hacia los niños. En su momento le echó la culpa de toda su deficiencia al Congreso con el objetivo de cerrar el Congreso para perenizarse en el cargo y para que no lo sigan investigando. Pero hoy ya no es un tema político realmente. Y es un tema que creo merece algún tipo de reacción. Y no he visto reacciones realmente ni en el Congreso ni en ningún otro estamento. Defensoría se vuelve social laborales. La Defensoría debería poner inmediatamente un comunicado pronunciándose sobre esto. Estamos pensando seriamente en hacer una carta a estas virtuales para dirigir al Secretario General de la OEA para que revise estos temas. ¿Cómo es posible que tengan este tipo de mensajes? Imagínense ustedes les decía que un niño visite a sus abuelos y a los siete días que más o menos es el periodo en el cual se incube el virus se pone grave el abuelo y fallece. Un niño que todavía no tiene la madurez psicológica adecuada no tiene la misma madurez de un mayor de edad podría incluso llegar hasta el suicidio. ¿Se están dando cuenta el nivel de atrocidad de este tipo de mensajes? Por eso les decía. Es propio de gobiernos dictatoriales totalitarios como el de Pol Pot en Camboya o propio de gobiernos nazistas de la Gestapo. No podemos permitir. Salió el publicista este argentino y parece que ¿quién ha venido a dirigir? Han contratado a alguien de la Gestapo, de la KGB. ¿A quién se les ha ocurrido hacer esto? Y lo peor aún es que la ministra de Salud, quien debería poner baños fríos a esto sale inmediatamente a decir que realmente justificar realmente esta barbaridad diciendo que no es la culpa, no pretenden echarle la culpa a los niños sino a los adultos responsables. No, pues porque el mensaje lo van a ver los niños. Los niños paran en redes. Estos mensajes se distribuyen por redes. Estos mensajes salen en televisión. Ese spot cuando menos debería ser levantado de inmediato. Y yo creo que inclusive merece una investigación fiscal para determinar quién ha cometido esta atrocidad, ¿no? Estos mensajes son gravísimos y la situación es delicada, lo entendemos. Pero tratar de que por un grupúsculo de personas que incumplen las normas se responsabilice a toda una población con una actitud propia y cobarde de no saber asumir sus responsabilidades no es dable. Merece algún tipo de sanción porque tiene definitivamente responsabilidad y la tendrá más adelante aún. Así que es hora de que se pronuncien, es hora de mandar quizás un comunicado a los organismos internacionales ya que acá aparece en el país. La defensoría del pueblo brilla por su ausencia en casos así, ¿no? Imposibilitado de pronunciarse contra el gobierno. Le tiene temor de después que le sacaron por ahí, le filtraron algún tema medio de comunicación y lo asustaron a Walter Gutiérrez. Nunca más volvió a salir contra el gobierno ni a pronunciarse a favor de la población. Y son defensores del pueblo. Esa es la defensoría del pueblo. No es la defensoría de Vizcarra. No es la defensoría del gobierno de turno. No es la defensoría de las ONGs de izquierda. Es la defensoría del pueblo. En este caso, con estos esposos se está atacando al pueblo. Y si no hay pronunciamiento del defensor del pueblo pues no sé qué hace sentado ahí. Habrá que sacarlo, habrá que retirarlo, ¿no? Tanto lloró para que lo suban al cargo durante tiempo. Estuvo a Walter Gutiérrez persiguiendo a medio mundo tratando de que le den el cargo. Cuando lo consigue, mudo. Le entra la mudez. Pues no, pues hay que poner, creo, hay que poner a revisar este tema. Y pasando a otro tema. Esta semana se viene, pues, la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas como le señalé la semana pasada. Hay posibilidades, inclusive, de que hay una posición de censura. Cada día se están descubriendo más temas, más contratos a través de su padre. Varios millones habría sido favorecido con varios millones a través de contratación del Estado cuando estaba prohibido legalmente de contratar con el Estado por ser padre de la ministra. En fin, la situación cada día es más delicada. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha sacado mayores responsabilidades, inclusive. Yo creo, como les dije la semana pasada, que la ministra de Economía no la tiene muy fácil, Marietta de Talba. Ha estado ya sustentando el presupuesto para el 2021 ante el Congreso. Pues es una obligación. Ni bien mandan el proyecto de ley al Congreso de presupuesto para el próximo año, para el 2021 tienen que ir a sustentar. han ido, lo han sustentado. Me parece a mí que realmente en algunos aspectos ya ha sido clara en decir que vamos a caer estrepitosamente en economía este año. Vamos a caer, ella señala más o menos 12%, pero los estimados de organismos internacionales nos llevan quizás hasta 15% en la caída del PBI de este año. Cosa que es atroz por el nivel de desempleo que genera, ¿no? Pero, sin embargo, con lo que yo un poco discrepo es con las proyecciones que tiene para el 2021. Como que va a haber un rebote, va a venir una madrina, va a tocar con su varita mágica y se levantó todo. Porque, como ha reactivado unas actividades económicas que están comenzando a funcionar, cree que con esas pequeñas actividades de las pocas empresas que han quedado, pues miles de empresas han quebrado en este producto, este cierre de todas las actividades, vamos a levantar la economía de un momento a otros 10, 12, 15 puntos. No me parece que eso sea muy realista, ¿no? Señala, me parece, 10 puntos que va a levantar la economía el próximo año. Yo dudo realmente, ojalá fuera así, pero realmente dudo por varias cosas. Primero, porque va a venir, viene un... No se producen esos rebotes. No subes de un año a otro en una caída tan estrepitosa de 12 puntos, ni siquiera 12, o sea, menos 12, pero hemos estado en más 5, más 4, o sea, súmale, y que en realidad es mucho más, la caída es mucho mayor, ¿no? Entonces, es complicado. Yo no creo que puedan hacer que esas producciones realmente tengan algún sustento, pero espero que así sea, pero yo realmente no sería tan optimista, ¿no? No hay trabajo. Las empresas están cerrados. Si no hay trabajo, no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay producción, cae la producción. No hay demanda, porque nadie tiene que comprar. O sea, ¿cómo vas a comprar si no tienes trabajo? Y si no tienes trabajo y no tienes quien le compra, ¿para qué vas a producir? Entonces, ¿cómo vas a crecer con la cantidad de empresas que han caído producto de este cierre de todas las actividades comerciales en el país por el tema de la pandemia? Un senador, el gobernador de Florida, acaba de pronunciarse esta semana diciendo, pues, que jamás va a cometer la barbaridad que ha cometido el Perú de cerrar, pues, totalmente las actividades económicas como lo hizo Vizcarra acá y pone de ejemplo porque eso es lo que lleva y lo dice el mismo gobernador es a que se produzca la mayor, es que sea el país Perú, el peor país con la mayor cantidad de muertos per cápita por el tema COVID. A eso nos ha llegado y no solamente eso. Él ve solamente la parte de los fallecidos, no se da cuenta de la parte económica cómo nos ha destrozado. Entonces, creo que son lecciones varias que aprender pero definitivamente acá creo que este gobierno no tiene capacidad decididamente de reacción ni de corrección ni de enmienda inclusive a esta política. Vamos por una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!